hola mis amores como están espero que estén bien hoy aquí le vengo a mostrar esta crema definidora de la marca culala así que vamos a ver qué tal se porta en mi pelo es nueva la compré en amazon y ahora nos vamos a probar a ver qué tal va esto así que vamos a de una vez a probarla no me voy a poner gel a veces sin gel no quiero gel no siempre que yo me pongo gel no quiero ver cuánto me dura sin gel a ver qué tal huele riquísimo wow a ver qué tal queda el pelo otro poquito que quise esto un poco y así yo creo que está bien así así que me tiro para allá porque tengo un espejo sin gel vamos a probar tengo este pero como que ahora no lo quiero usar veremos luego a ver qué tal como siempre con otro poquito de esta sesión y poquito a poquito vamos haciendo pues mi definición en cada moñito como le digo yo me lo mojo un poquito habla un poco duro está hablando muy bajito así y cogemos un poquito de la crema definidora de culala eso que huele riquísimo eso sí y dejar el pelo suavecito el pelo suavecito a ver miren qué bien no me estoy poniendo gel eh no me lo estoy poniendo mmmm oye chicas esto huele riquísimo yo creo que por el olor ay qué rico mmmm ya alguien ha usado este que me lo diga por si es bueno porque huele riquísimo mmmm qué bien otro poquito otro poquito a mí me duran poco todo porque es que yo me paso me paso ay qué rico qué rico vale riquísimo eso sí que lo estoy dando un poco rápido porque vamos a ver no estoy por dura mucho porque esto es fácil nada más para mostrarle eso queda un poquito como cosita blanca pero bueno como casi toda la mayoría no luego ya el ratito se quita vamos a mojar un poquito por si acaso en las puntas porque de rato ya se seca no y cogemos un poquito y hacemos esto chicas quiero probar varios productos y traerle varias este año algunos productos nuevos bueno para mí el nuevo este porque este yo y tengo otro por ahí de gel de linaza de esa misma marca luego cuando la otra semana también lo vamos a probar chicos a ver qué tal todo esto lo he comprado en Amazon vale en Amazon que yo puedo adquirir estos productos porque aquí en las tiendas de aquí no lo venden entonces pues mi chicas miren cómo bajen qué tal dicen estoy grabando con el celular del esposo mío porque el mío no me deja hoy dice que estoy borro y borro y siempre estaba tenés que comprarle otra tarjetita no sé qué haré con él o cómprame otro móvil porque estoy grabando con el móvil ya nada a ver qué hago chicas si no tengo que ir a comprarme una camarita entonces porque la otra como que no va para parte nada mis amores seguimos igual no me estoy poniendo gel se los recuerdo quiero hacerlo así sin gel porque yo no es que tanto gel nada más para probar pero no uso tanto gel la verdad que huele riquísimo que rico que rico que rico que rico la vez como me lo hago siempre así arrastrando como el rastrillo no no hago más a veces me hago por cada muñito así pero yo no me lo quiero hacer tanto así así que mis amores vayan mirando mira que largo se ve en mi pelo y tan cortitico que se me ponen allá arribota hasta ahora que allá arribota allá arribota se me ponen y hacemos así siempre le echo un poquito de agua porque yo no sé cómo este producto trabaja y prefiero por si acaso no que no le falte ni agua ni nada y procedemos lo que sí que lo deja suave sí eso sí suave sí mira cómo van y no le estoy poniendo uy mira cómo me salen las greñitas voy a ponerlo aquí porque vi que se me estaba tapando eso ahí y es porque lo sabe yo que a mí se me salen ahí al pozo mío otra vez está tapado calla ay entonces de nada es que falta ya terminan este muñito que dicen mis chicas qué bonito pone como tan suave pero como que según se van secando un poco abajo como un poco duro por eso no me quise poner gel por si acaso así que separamos un poquito y bueno mis chicos ahí vamos estamos ya casi terminando este moño porque es que yo lo corto un poco porque es que sabes que uno dura mucho haciéndote eso entonces ahí grabando grabando ahí como que yo misma me lo gallo muy largo entonces pues bueno ya ve ya vamos a terminar los moños de atrás desenredamos como siempre aquí adelante y que de verdad huele riquísimo eh el producto huele riquísimo la crema definidora de curlala yo decía curlala y es curlala huele riquísimo mis amores miren que largo y yo no sé por qué tan cortito me ponen esos cabellos huele riquísimo huele riquísimo hay que dar al olor bueno ya veremos así que mis amores no me estoy poniendo gel eso lo estoy recordando a ver que tal lo absorbe mi pelo y que tal dura sin sin gel vamos a ver vamos a ver vayan mirando a ver que tal van quedando uy que me estoy mojando hoy pero bueno no pasa nada tampoco por una poquita agüita no es que yo grabo aquí en el baño porque como yo aprovecho todo aquí en mi casa son dos baños sabes pues que quiera hay que vaya allá abajo y aquí no pueden subir a molestar y este que es más amplio y es que está aquí arriba que está solo en la habitación así que no sube nadie a menos que no venga a buscar algo los niños o mi esposo entonces pues es donde yo casi siempre grabo cuando me lavo el pelo aquí arriba y cuando tengo que grabar es en una habitación que son de cuatro habitaciones y y hay dos desocupados pues bueno en una de esas pues donde cama la ventana que me dama el sol pues yo grabo ahí mis amores así que no me puse gel pero suave cuando lo paso cuando lo pongo pero cuando ya en los de abajo están como ya un poco se van como ya corriendo un poco se siente como un poco como que si le he puesto gel pero yo no le he puesto gel iba a poner ese que le mostré de corestal de que ese de aceite de que de argan y y no lo puse mis amores así que miren miren a ver que tal la definición bueno nada mis amores seguimos oh 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 seguimos con los demás bueno mis amores pues nada aquí seguimos vamos aquí ahora a terminar este lado de este moño y por ahora pues yo me lo estoy viendo como con mucho volumen antes de antes de secar no se ustedes pero yo si pero bueno ahí vamos ahí vamos mis amores así ya yo ya yo últimamente como ya está un poco largo yo creo que termino más rápido que cuando lo tenía corto el pelo sabes o yo me doy más rápido no sé pero antes bueno claro como no conocía uno bien su pelo pues claro duraba nomás todo pero ahora ya que tú conoces tu pelo y ya sabes lo que te tienes que hacer pues ya pues va más rápido claro está pero bueno es lo que es lo que hay pero el olor me tiene mar huele riquísimo bueno mis amores aquí vamos miren miren están creciendo mucho con el champú de cebolla roja jengibre vitamina y muchísimas cosas que tengo que ya le hice ese vídeo todavía me queda y lo uso mis chicas así que miren quien va a decir que lo tengo tan largo y es que se me encaquetan de una vez así que nada mis amores vamos a terminar este moño y ya me lo seco y ya veremos que tal porque créeme que estoy cogiendo hasta mucho más de la cuenta me gusta así porque quedan como un poco encorrochado ahí como se dice me gusta que queden un poquito más definición más definición pero bueno no pasa nada tampoco que tengo un poquito emburruñado ahí ven que bien si que mire cuando tú lo pasas mire uuuu suavecito pero bueno veremos a ver chicas huele riquísimo si alguien lo ha usado por favor decímelo ahí que tal no porque si me gusta huele y me lo compro porque solo por amazon que puedo conseguir algunos productos porque aquí hay más de ganiel cosas así pero estas cosas raras y de canto y esas cosas el chimea chinea como le llamen ese el chinoa el otro este también en amazon este si que lo voy a comprar el gel de canto este que es como un gel chiquito este si chica voy a mirar un poco aquí para ver que tal no para algunas cosas blancas que me vean uy madre perdón quitármelo así que nada tengo otro aquí tengo la mano ya muy suave y claro que se me me lo desenredo esta suave este este no nos vemos con mucho de aquí nada más que este en la puntita para que no y volvemos y ponemos así últimamente voy como más rápido no estoy bromando mucho porque a ver yo siempre he dicho que cuando uno se puso el pelo natural chica le voy a hacer una reflexión mía bueno eso era antes ya no cuando yo me dejé el pelo sin alisar ya no que dije bueno voy a dejar el pelo sin alisar y cosas así que fue que se me salió así no fue que ya lo dije allí ya lo di en un vídeo y yo me sentía agobiada porque yo me sentía que estaba todavía peor que cuando tenía el pelo de rizado o alisado porque porque cuando empecé a ver el vídeo y aprendernos empezaron a ponerme locas algunas yo tuve con que que hay que usar sin pero sin perócido digo sin sulfato sin silicona entonces aquí en españa no son todos los productos que vienen 100% natural y eso era todo andando por todos los sitios por todos los supermercados buscando buscando dios mío pero vamos a ver si cuando nos alisaban hacer pelo se nos podía dañar más fácil que ahora que lo tenemos natural porque antes como nos ponían no ese alisado pues claro el pelo sufría mucho y encima también le ponían no champú y cosas así con sulfato y todo yo en ningún momento veía el pelo dañado y ahora que lo tengo natural porque que tengo que estar con esa zozobra de vida que si no hallaba un producto no me lavaba la cabeza que no que eso no que me dañe el pelo pero yo dije pero vea casi que tengo el pelo natural claro mientras más natural sea el producto mejor para el pelo pero si no hay pues ni modo no hay que tener lo que uno tiene alcance y yo dije no no es que yo estoy peor que cuando tenía el pelo alisado pero menuda zozobra y dije que no que no que yo no voy a tener eso quita quita y desde entonces entonces si es que fui libre ya entonces si que me sentí libre pero a lo primero ay dios mío ponía al esposo mío loco como un producto que no tenga sulfato ni silicona que no hay y eran unos nervios unos gritos no no yo dije no no pero que era para liberarme que yo me dejé de alisarme y estoy peor diga quita quita y no de eso nada este cepillo yo me lo paso siempre por aquí por algunos lados que donde más tengo vamos a echar para atrás uy que me voy que me caigo chicas pues nada uy que frío esto está más frío jugar con ustedes mismo uy ponte así de lado jugar con ustedes mismo que tal han quedado el pelo no sé no sé me lo hallo un poco ya cuando se seque es pronto para decir no que que todavía es como no sé pero he visto otra vez en otro como que he visto como que me ha gustado más pero bueno uy que los ojos nada mis chicos esto ha sido todo por hoy ya me lo voy a hacer cabezo lo que brillo sí que tienen fíjense brillo sí que tienen a que sí eso sí brillo sí y todavía tan suave miren tan suave y nada pues veremos a ver vamos a darle los meñones de nosotros no así para que se pongan y se alboroten y se pongan como ellos quieran no y que y ya estamos claro tienen brillo pero yo nunca dejo mi aceite de Johnson perdón el ruido ya saben que yo uso el aceite Johnson porque el de coco no me gusta como me dije el pelo sabes y yo me lo pongo así por todos los lados me lo aprieto como que me hago crotch crotch como dice y me lo deja suavecito así que mis amores yo espero que este vídeo le haya gustado y le invito a que se inscriban a esta comunidad de pelo afro rizado que conmigo van a aprender algunas cosas que en este año traigo nuevo también como ya ven también soy nueva en estas carreras de pelo rizado si te ha gustado este vídeo no olvides de darle like y nada mis amores esto ha sido todo por hoy ya le mostraré como va el pelo quizá esta noche vuelve y le enseñe un poco grandote aquí sí no sé yo me evito en otro sitio como que me queda mucho más cosas pero bueno vamos a ver qué tal no queda así que hasta luego bye bye amores adiós ay como que no me quiero ir jaja ay ya adiós hasta luego bye pero chicas sierra adiós mira que esta chica le gusta una cámara eh bye bye chao hasta luego bye bueno mis amores bueno mis amores este es un que diría yo como un 80% ya seco ve como han quedado también está un poquito mojado pero bueno tiene mucho volumen miren mucho movimiento y nada así ha quedado ahora termino de secármelo bien pero bueno quería verlo un poquito seco para que vean más o menos y y nada esto ha sido todo por hoy así que nada espero que les hayan gustado miren por aquí bien definido me gusta sin gel me gusta sin gel así como está es como un día de lavado dos días esperemos que no se me ponga así pero bueno nada así que nada espero que les haya gustado este vídeo así que bye ya no vuelvo más así que ya así es que ha quedado semi mojado pero bueno ella sí que me dio volumen y si yo puedo decir que me dio definición que te dicen así que nada mis amores adiós bye chao